Bésame por favor Y si la luna se refleja al mar No hay que hablar, no hay que hablar Chito, chito, ven y abrázame Que la noche se hizo para amar Que nos importa si la luna está mirándonos Lo hace por curiosidad Ya tú verás que con el sol ella se esconderá Y en tanto bésame, bésame Si ves la luna sobre el cielo azul Bésame, bésame Pon tus ojos en mi corazón Dame mil besitos por favor Que nos importa si la luna está mirándonos Lo hace por curiosidad Ya tú verás que con el sol ella se esconderá Y en tanto bésame, bésame Si ves la luna sobre el cielo azul Bésame, bésame Pon tus ojos en mi corazón Mañana cuando llegue el nuevo día Dios dirá Dios dirá Bésame, bésame Bésame, bésame Cha, cha, cha Bésame, bésame Bésame, cha, cha Bésame, bésame Bésame, bésame Por favor ¡Gracias!